... Corresponde con la que tiene nuestro bloque, el bloque del oficialismo, respecto a este acuerdo que ha remitido a la legislatura el Gobernador de la provincia. Nosotros destacamos en nuestra intervención el procedimiento que tiene para su aprobación este convenio y sobre todo esta instancia de participación ciudadana que es la audiencia pública. Un hecho único que no tiene precedentes en la propia provincia, tampoco en ninguna provincia que ha llegado a instancias como esta de renegociación de un contrato petrolero. Y esto para nosotros es importante porque pone sobre la mesa y en la agenda de la discusión de la provincia un tema que para nosotros es muy importante. Toda la materia hidrocarburífera la consideramos una cuestión trascendental que tiene que ver con el funcionamiento de la economía de la provincia, pero también que se encaja perfectamente con objetivos nacionales. El que ha propuesto la Presidenta de poder recuperar prontamente nuestra capacidad de autoabastecernos. Y también, bueno, cité en esta oportunidad cuando me tocó hablar en la audiencia pública lo que ha dicho el Presidente del Uruguay, Pepe Mujica, al enfatizar la necesidad de hacer un frente común en América Latina frente a lo que puede significar la búsqueda de nuestro petróleo a través de los fondos buitres. Justamente en la cátedra de Artigas de la Universidad Nacional de la Plata, el Presidente del Uruguay dijo que entre los países latinoamericanos hay que construir una suerte de paragolpes para evitar que los argentinos que tenemos el tercer recurso a nivel mundial de petróleo y gas no convencional, seamos objeto de cualquier acción que signifique perder este recurso en manos de cualquier potencia extranjera. Para esto es esta audiencia pública, para que todo el mundo plantee sus puntos de vista, sus argumentos, y no necesariamente todos tienen por qué estar de acuerdo, y por supuesto que también creo que enriquece el debate la posibilidad de que podamos escuchar distintas voces, de eso se trata, esa es la búsqueda, nosotros también lo dijimos y lo enfatizamos, pretendemos que la política petrolera en la provincia constituya una política de Estado, no meramente una política de gobierno, eso expresa la ley 4818, que es la ley que votó la legislatura en diciembre del año 2012, que fue votada por unanimidad, y ese es el marco a partir del cual se está discutiendo lo que estamos discutiendo ahora. Así que, desde la perspectiva que nos interesa, que es fundar una acción política, una política de Estado que tenga que ver con el aprovechamiento de un recurso estratégico como es el petróleo, nosotros estamos conformes. Y esta instancia que estamos celebrando en nuestra legislatura, en el Parlamento de la provincia, donde está representado el pueblo, donde la comunidad puede también participar a través de esta instancia que es la audiencia pública, también para nosotros es muy importante destacarlo, subrayarlo y sobre todas las cosas, ponerlo en el valor que corresponde, porque como te decía recién, es la primera vez que en Río Negro suceda algo de estas características para discutir un tema tan importante. Y es la única provincia, Río Negro, que ha incorporado este mecanismo de participación ciudadana al discutir un contrato petrolero. No lo ha hecho ninguna provincia en Argentina. Bueno, esto para nosotros es importante, sobre todo desde el lugar que a nosotros nos toca. Somos legisladores y nuestra función es esta, ser un poco el canal entre la comunidad y las cosas que se decían en el Estado. El Poder Ejecutivo tiene otra función, la nuestra es garantizar también la participación de la comunidad. La ley 4818, que es la que establece el marco de actuación del Poder Ejecutivo respecto a toda la materia hidrocarburífera, estableció el procedimiento que entre otras cosas tiene la realización de la audiencia pública y también dice la ley 4818 que inmediatamente después de la audiencia pública, cuando se celebre la primera sesión que la legislatura realice, se debe tratar el acuerdo. Nosotros entendemos que el acuerdo tiene que ser ratificado o rechazado por la legislatura, si la legislatura observa puntos que no justifican su aprobación, debe ser devuelto al Poder Ejecutivo con las observaciones que en este caso la legislatura le haga para que vuelva a renegociar con la empresa Petrobras aquellos puntos que están siendo parte de la discrepancia mayoritaria en la legislatura. Es decir, si hay discrepancias, es decir, si el Parlamento no está de acuerdo en algún punto X, bueno, tiene que volver al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo renegocie con la empresa. Esto es así aquí en cualquier parte del mundo y no es trágico que suceda, ni tampoco es trágico que se apruebe. En ningún caso hay tragedia. La democracia finalmente se decide por la decisión que tome la mayoría. Bueno, yo aspiro que la mayoría de la legislatura apruebe el convenio porque para nosotros es un convenio provechoso para Río Negro, es importante que beneficie al conjunto de los rionegrinos. Puede haber otro sector que considere que no. Bueno, si es mayoría de ese sector en el ámbito de la legislatura, volverá al convenio del Poder Ejecutivo donde deberá ser revisado en aquellos puntos donde se hagan las observaciones del caso.